En estas sesiones también, naturalmente, como muchos de ustedes ya saben, buscamos generar una nueva generación tanto de abogados como de empresarios conscientes de y reactivos al cambio y al impacto tecnológico en sus profesiones. El evento de hoy, como lo indica el título, es Solución de conflictos legales con blockchain. Estoy seguro que nuestro invitado, estaremos hablando de muchos temas más que de blockchain, pero para quienes no me conocen, me presento, yo soy Isaac López, abogado especialista en nuevas tecnologías. Si quieren saber más de mí, pueden encontrar más información ahí en mis redes. Y hoy tenemos un invitado especial que nos da muchísimo gusto tener con nosotros. Es Federico Ast. Antes de introducir la pantalla, me gustaría leer un poco de su bio para que la vayan conociendo. Pero antes, me gustaría, como siempre, saludar a quienes nos acompañan. Ya saben, pónganse cómodos, salúdenos, díganos desde dónde nos visitan. Hola, David, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Buenas noches desde el Estado de México. ¿Listos? Entonces, ya saben, díganos desde dónde nos acompañan, desde dónde nos están viendo. Un poco para entrar en confianza y, pues, también tengan listas las preguntas que tengan para la transmisión de hoy. Y, pues, dando un poco inauguración, me gustaría leer un poco de la bio de Federico. Ya veo por acá que tenemos gente acompañándonos desde Miami, Luis Ramírez, Jez Canela. Buenas noches desde Chile. Entonces, insisto, avísenos desde dónde nos escuchan. Aquí, Miami y Chile. Qué gusto tener gente de ambos lugares. Saludos, Isaac. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y ingeniero Hernández Mitre. Saludos desde Veracruz. Pues, qué gusto tenerlos a todos. Bienvenidos. Ahora sí, les voy a anticipar un poco de la bio de Federico antes de pasar la pantalla. Tenemos gente. Juliet Lozano desde Colombia. Bienvenida, Juliet. Pónganse cómoda. Bueno, pues, Federico. Federico es graduado de Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en dirección de empresas de la IAE Business School, Universidad Austral. Cursó el Global Solutions Program de Singularity University y fue orador de TED. Ha dictado clases en universidades como Stanford, Colombia y París II. Panteón Asas. Es profesor de los programas La Disrupción del Blockchain y el Abogado del Futuro en Cursera, del que yo soy orgullosamente egresado. Es especialista en innovación cívica y la aplicación de tecnologías como Blockchain e Inteligencia Artificial para la transformación de sistemas legales y gobiernos. Es fundador y CEO de Kleros, un proyecto que aplica Blockchain y crowdsourcing en resolución de disputas. Entonces, un currículum y una trayectoria dignos de admirarse. Entonces, vemos por acá María Gabriela García Bonilla. Saludos desde Costa Rica. Yacer Fernández, supongo Fernández. Saludos desde Uruguay. Eric Pina. Eric, gusto, como siempre, tenerte por acá. Saludos desde CDMX, listos como cada lunes. Marisol. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Muchas gracias desde la Ciudad de México. Pues, bienvenidos todos. Y me gustaría darle la bienvenida a Federico, invitado estelar. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y acá se te dirá buenas noches. Buenas noches, claro. Dos horas de diferencia. Pues, buenas noches para ti. Muchas gracias también por estarnos atendiendo tan elevadas. ¿Qué son? Las nueve de la noche, ¿no? Nueve de la noche, sí. Ya, ya. No, pues, todavía es productivo el día. Sí, oye. Bienvenido, Federico. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Isaac. No, hombre, el gusto es nuestro. Pues, me gustaría un poco, vemos que hay gente, la verdad me da muchísimo gusto ver que hay gente que nos visita desde Miami, Chile, Veracruz, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ciudad de México, Ecuador, Nicole Pontón y muy bueno e interesante el curso de Federico. Coincido, coincido contigo, Gés Canela. Yo también lo tomé. Ya estaremos hablando de eso. Federico, me gustaría darles un overview a quienes nos acompañan de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, si me dejan presentar rapidísimo aquí para explicarles la dinámica de la transmisión. Un segundo. Bien. Bueno, no, 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 no aparece, pero vaya, el día de hoy vamos a estar platicando de lo que es Cleros, Federico, Blockchain, Smart Contracts, Cleros, Justicia Descentralizada, pero como ya hay, como hay gente acá que comparte como yo el haber tomado el curso de Cursera, pues también me gustaría aprovechar que estamos contigo para que nos platiques de tu visión del futuro de los abogados, ¿no? El abogado del futuro. Entonces, Federico, pues los temas para platicar son muchos. Me gustaría, pues, un poco preguntarte, vaya, nuestra audiencia no es, no todos serán especialistas en Blockchain, Smart Contracts y todos de los temas sofisticados que vamos a estar hablando. Me gustaría si nos pudieras platicar una intro, a nivel conceptual, cómo es que tú abordas estos conceptos de Blockchain y Smart Contracts. La plática de hoy es solución de conflictos legales con Blockchain, pero me gustaría escuchar cómo definirías tú desde una perspectiva general estos conceptos, ¿no? Para quienes no son especialistas y no conocen estas tecnologías, pues, ¿cómo los definirías tú, Federico? Bueno, o sea, todo lo que es el Blockchain, las Smart Contracts, es la llegada del mundo entre pares, digamos, al presente. O sea, nosotros estamos acostumbrados históricamente a que haya un ente centralizado que emita la moneda, que se ocupe de la moneda. Era históricamente un ente centralizado que se ocupaba de emitir justicia, ¿no? Que era un ente del sistema judicial. Y el Blockchain, lo que nos trajo primero, como sabemos, es, nos trajo la lógica entre pares, la lógica P2P, a lo que es dinero. Y esto es parte de una evolución que avanza hacia un mundo más descentralizado. Empezó, si quieren, con Wikipedia, ¿no? Yo después en mi charla les voy a contar un poco más. No quiero adelantar mucho, pero acuérdense cuando empezó Wikipedia, que toda la gente decía, no, pero una enciclopedia tiene que hacerse de manera centralizada, con un editor y con una persona que elija a sus escritores de artículos. Y Wikipedia demostró que se podía hacer una enciclopedia entre pares, ¿no? Sin que hubiese realmente un sistema centralizado. El Bitcoin, cuando nació, la gente decía, es una locura. ¿Cómo vas a poner el dinero en manos de una red de computadoras descentralizada que nadie sabe quiénes son y que nunca va a funcionar? Y lo que demostró la experiencia es que la gente lo usa y funciona. O sea, los smart contracts llevan a la justicia, a los sistemas legales, esta misma lógica entre pares que ya vimos funcionar con Wikipedia y con el Bitcoin. Así que la naturaleza de la tecnología esta es no solamente un cambio tecnológico, sino que es un cambio social y un cambio mental que tenemos que hacer todos para entender que instituciones que tienen muchos siglos en el pasado, algún día iba a llegar su momento de cambiar. Y ese momento está cada vez más cerca. De acuerdo contigo. Ese momento está, sin duda, cada vez más cerca. Y me gustaría aprovechar para preguntarte, antes de preguntarte de Kleros, me gustaría, pues, ¿cómo fue tu entrada al ecosistema blockchain? ¿Cómo fue que entraste y penetraste esta tecnología? Para, pues, un poco para conocer la historia detrás de Kleros antes de platicar de Kleros, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo soy argentino, ¿no? Como habrán notado, Argentina tuvo tantos problemas con su moneda, y sus gobiernos en la historia que, para los argentinos, cuando empezó, cuando llegó el Bitcoin primero, digamos que nos generó una curiosidad inmediata, porque, ¿cómo es esta moneda que no es de un Estado? ¿Y cómo podemos acceder a esto? Porque los argentinos se están acostumbrados ya a usar monedas no estatales, o sea, estatales de Argentina, porque muchas cosas se hacen en dólares o incluso con oro. Entonces, digamos que para el argentino era muy natural poder usar una moneda que no fuese centralizada por el gobierno argentino, porque la confianza era muy baja, ¿no? El gobierno argentino para emitir dinero. Y lo que yo vi era que el blockchain también era una tecnología que podía hacer más transparente un montón de procesos sociales, procesos gubernamentales, ¿no? Como se habrán dado cuenta, bueno, no tengo que explicarles a ustedes que son de México que es la corrupción tampoco, así que eso también conoce. Entonces, digamos que muchos de los procesos de gobierno se podrían estructurar de una forma diferente basada en la tecnología que lo que trae es transparencia y confianza. Entonces, había gente que ya estaba trabajando en cómo aplicar el blockchain a sistemas especiales de votación. Ustedes, imagino que conocerán a Santiago Siri, que trabaja en Democracy Air, y él fue un pionero en la aplicación de lo que es el blockchain a cómo hacer que la votación pueda ser segura, sin fraude. Pero faltaba una segunda, o sea, parte del gobierno, una sociedad que es el sistema de justicia, el sistema legal, ¿no? El sistema legal, básicamente, si una persona no tiene acceso a la justicia, puede pasarla muy, pero muy mal, porque no tiene acceso a la herramienta que le permite a la gente cumplir con sus derechos. El sistema de justicia, si no funciona, no le permite a la persona que es afectada por cualquier problema cumplir su derecho, o sea, derecho a la vida, a la educación, a la salud. O sea, nada de eso existe si el sistema legal no funciona. Entonces, para mí era muy importante ver cómo se podía repensar los sistemas de justicia, no reformándolos respecto de lo que ya existían, sino cómo los pensaríamos desde cero hoy con la tecnología que tenemos hoy y con los problemas que tenemos hoy. Los problemas que tiene la sociedad hoy no son los que tiene la sociedad hace 200 años, que fue cuando se hicieron los sistemas, digamos, legales. Entonces, fue un poco un pensamiento, como le dice Elon Musk, de los primeros principios en el cual nos planteamos un problema y decimos, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto con las herramientas que tenemos disponibles? Bueno, un poco surge de ahí lo que es Cleros. Ya, buenísimo. No, y la verdad es que acá, vaya, para quienes no tengan los antecedentes de cómo funciona blockchain, cómo funcionan los smart contracts, pues sí, este no será el canal para estarlo platicando. Está, los invito a que le echen un ojo a CryptoWebinar Series, también en este mismo canal, que son todos los martes donde se platican de temas ya más técnicos, un poquito más teóricos sobre lo que es blockchain. Acá, pues me gustaría, Federico, ya platicaste de blockchain para votación, ¿no? Este es un overview de lo que les estaba platicando, no salía hace rato. Pero, pues estaremos platicando de blockchain y smart contracts, Cleros y el concepto de justicia descentralizada, blockchain e inteligencia artificial y, en general, todas las tecnologías emergentes y su potencial en el sector legal tech. Un poco explotando, Federico, tu gran y valioso aporte al ecosistema legal tech con el curso El Abogado del Futuro, la transformación digital del derecho y cómo es El Abogado del Futuro. Aprovecho este espacio para invitar a la gente que nos está escuchando desde Facebook que se vengan a la transmisión que estamos haciendo en YouTube. Acá pueden hacer sus preguntas en vivo, acá pueden hacer directamente interactuar con Federico, aprovechar que lo tenemos acá como invitado. Y, entonces, vénganse para acá, para YouTube y acá continuamos. Entonces, retomando el hilo, Federico, estábamos platicando de Bitcoin, ¿no? Todo el mundo a lo mejor asocia blockchain inicialmente a Bitcoin, pero tiene estos aplicativos fuera del sector financiero, ¿no? Fuera de las finanzas descentralizadas. Ya mencionabas tu votación y ahora, no voy a decir contigo, pero quizás sí, nace el concepto de justicia descentralizada aplicándolo a blockchain. Entonces, sí me gustaría que nos platiques un poquito, Ecleros, cómo funciona, qué fundamentos trae, ¿no? Bueno, bueno, hago la presentación, comparto la pantalla. Sí, adelante, adelante. Y así poder ver un poco más en detalle todo esto. Yo no sé cuánto esperaban que yo hable. O sea, yo tengo una presentación como que explican en profundidad, cleros, ustedes díganme cuando quieren que pare, y yo paro, pero... Adelante, adelante. Haremos preguntas, invito a la gente a que mientras está la presentación también, igual yo te transmito las preguntas que nos van haciendo, pero pues invito a que, igual que yo, pongamos mucha atención para hacer preguntas acá de cómo vemos el modelo. Adelante, Federico. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, cleros, La Policía Centralizada es, o sea, una nueva ciencia, una nueva disciplina que se compone de cuatro ramas. Primera es el arbitraje internacional, ¿no? Que esto surge como disciplina y como práctica en la Convención de Nueva York de 1958, en un momento en que había que empezar a resolver disputas transnacionales, en un proceso de... La economía se estaba globalizando. Esta convención, los que son abogados acá sabrán que regula la forma en que tiene que hacerse el arbitraje para que sea válido legalmente en las cortes de los países miembros. Y cuando se hizo esta convención, se estaba pensando en arbitraje de aquella época, que eran disputas por inversiones de millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, un pozo petrolero, o conflictos vinculados con comercio internacional, logística de estos grandes barcos. Estaban pensando en ese tipo de problemas, ¿no? Pero la economía después cambió, sobre todo con internet. Y fíjense de qué forma este gráfico nos muestra la cantidad de gente que trabaja como freelancer en diferentes trabajos de software y de diseño y de escritura en el mundo. Y también fíjense de qué forma el capital se hace líquido, ¿no? Este gráfico nos muestra cómo el crowdfunding se empieza a hacer más frecuente y cómo el dinero fluye de una manera mucho más rápida a través de las fronteras, ¿no? Cualquier persona de cualquier país puede invertir en un proyecto de alguien en México, de Guatemala, de Argentina. Entonces, ese mundo del arbitraje internacional pensado para las grandes disputas empieza a contraponer con un mundo digital en el cual los individuos ya pueden interactuar de maneras muy diferentes sin la mediación de estas corporaciones multinacionales, ¿no? La segunda gran tendencia que es parte de la justicia descentralizada es el ODR, ¿no? La institución de disputas online no es nueva. Es la década del 90. En aquella época ya algunas personas ven internet y dicen, bueno, podemos usar esta herramienta como para resolver disputas, ¿no? eBay fue la primera plataforma de e-commerce que usa el crowdsourcing, o sea, a escala grande para resolver conflictos, ¿no? Lo que tenía un sistema que hacía que los usuarios pudiesen resolver sus disputas a través de los votos de otros usuarios, o sea, como jueces de la comunidad. Y este sistema fue inventado por esta persona que es un amigo y mentor mío, que se llama Colin Rule, que después de crear el sistema de eBay y que también se usó en PayPal, él se va a hacer su empresa propia llamada Modria, que es la primera gran empresa de ODR del mundo y es muy exitosa. Y él ahora, esta empresa fue vendida hace un par de años a otra multinacional. Así que él está ahora haciendo un proyecto nuevo vinculado con la tecnología esta. Pues la segunda gran tendencia vinculada con la justicia descentralizada es el ODR. La tercera, como saben, es el blockchain. Que surge en el 2008 con el famoso paper de Satoji Nakamoto. Y en particular, lo que más nos importa a nosotros es este nuevo paper, esta nueva red llamada Ethereum, que nace, bueno, con Vitalik y que es una blockchain como la de Bitcoin en muchos aspectos, pero con un lenguaje de programación más sofisticado que permite hacer smart contracts, que permiten codificar una serie de reglas de negocio de manera transparente, de manera irrevocable. Y, entonces, el blockchain es la tercera gran pata de este nuevo movimiento. Y la cuarta gran pata es la teoría de los juegos, ¿sí? Y el diseño de mecanismos, que nace con estas dos personas, Michael 40, John von Neumann y Oscar Morgenstern, que desarrollan esta nueva teoría en la cual estudian la economía de cómo las personas toman decisiones en situaciones de incertidumbre y cuando tienen que decidir de manera estratégica en función de cómo decían los demás, Y cómo la gente se coordina para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, esta es la cuarta gran disciplina que confluye en lo que es Kleros. Entonces, les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona Kleros. Tenemos esta persona llamada Alice y este hombre llamado Bob. Ella está en Francia, está en Guatemala. Y ella lo contrata a él para hacer un sitio web. Él es un diseñador web, programador. Entonces, hace un acuerdo. Él hace el producto y hay una disputa. Y, obviamente, Alice no va a ir a Guatemala a hacer un juicio a Bob por un monto de 500 dólares, por supuesto. Entonces, este tipo de casos no tienen una resolución fácil en el mundo de hoy, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funcionaría con Kleros esto? Imaginemos que Alice, en vez de pagarle a Bob directamente, envía un pago en criptomonedas a un smart contract que funciona como escrow. Y ambos acuerdan que en caso de disputa va a haber un árbitro llamado Kleros, ¿sí? Entonces, la plata queda retenida en ese escrow. Y ocurre la disputa. Kleros va a elegir un panel de árbitros que van a analizar la evidencia, van a ver el contrato, van a ver el producto entregado. Y, luego, ellos van a votar quien tiene razón. Y, en este caso, ellos, de manera independiente, cada uno vota que tenía razón Alice por la evidencia que analizaron. Y, entonces, Kleros le dice a él, de manera automatizada, por supuesto, le dice al smart contract que la reembolse Alice y Alice recupera sus fondos. Y esto resuelve un caso que no tenía resolución en el mundo, digamos, tradicional. ¿Por ahora se entiende? Por ahora, por ahora, claro. Bien. Entonces, lo que se preguntarán ahora es, está bien, bueno, pero ¿cómo se eligen los árbitros, no? Esa es una pregunta importante. Pensemos en esta mujer que está en Vietnam. Ella es una diseñadora que trabaja durante el día en una empresa de diseño y por la noche ella quiere hacer algo de dinero extra siendo jueza en casos de disputas en temas de sitios web, que es su expertise. Entonces, ella, para ser árbitro, debe comprar este token. Es una moneda de Ethereum llamada Pinakion. El nombre viene de, el nombre de la moneda que usaban los antiguos griegos para elegir a sus jueces en los juicios populares. ¿Se acuerdan que los griegos tenían juicios que eran en las asambleas, que había muchos jueces y tenían todo un sistema de selección de árbitros muy sofisticado para evitar que fuese, que hubiese colusión o que hubiese soborno. Entonces, este token, el nombre está inspirado en el token que usaban los griegos para sortear a los jurados. Entonces, si uno quiere ser juez dentro de cleros, tiene que comprar este token y el token este te da el derecho a ser sorteado al azar en alguna de las cortes de cleros. Tiene muchas cortes para diferentes tipos de casos. En este caso, esta mujer puede poner su token en la corte en la cual quiere trabajar. Digamos, la corte sería de freelancing, de websites. Y de todas las personas que quieren ser árbitros en la corte esta, depositaron toda su moneda ahí, cleros sortea al azar cinco, digamos. Pueden ser cinco, tres, depende del tipo de caso. Hay diferentes cantidades. Acá digamos que son cinco jueces. Y estas personas van a tener el derecho de ver la evidencia, ver el contrato y decidir quién tiene razón. Y la moneda que ellos depositaron para ser elegidos queda bloqueada dentro de la corte hasta que se toma una decisión y que se termina el caso. ¿Vamos bien por ahora? Por ahora, adelante, adelante. Bien. Entonces, una pregunta que acá es importante es, ¿cómo me aseguro de que estos árbitros que, primero, son anónimos, nadie sabe quiénes son, y no se les pide ninguna credencial de expertise para participar? ¿No? No tienen ninguna necesidad de demostrar, oh, yo estudié sitios web, o sea, no tienen ninguna... O estudié derecho, ¿no? O estudié derecho como para estar dando una determinación de justicia. Correcto. Correcto. Ni derecho, nada. O sea, cualquiera con una dirección de Ethereum y el token puede postularse como árbitro dentro de la corte que quiera participar. Entonces, claro, uno se preguntará, bueno, ¿pero cómo se aseguran que el árbitro no tenga idea de lo que va a votar o de que el árbitro no vote al azar como para ganar plata rápido sin ni siquiera ver el caso? Bueno, buenas preguntas. Entonces, acá, como les decía... Déjame interrumpirte porque ya tenemos una pregunta de Marisol Morán. Nos está preguntando, oye, no entendí bien cómo se escogen los árbitros. Uno deposita la moneda dentro de una especie de bolillero antiguo, o sea, un bolillero digital que inspirado en el bolillero griego y imaginemos que todos los que estamos acá depositamos una de esas monedas y creo que al azar elige cinco en función de cuántas monedas depositó cada uno, ¿sí? Y saca las monedas y los que son sorteados tienen derecho a votar en el caso, ¿sí? Es un sorteo, un sorteo, digamos, normal, si quieren, un bingo. Entonces, como les decía, el punto importante es cómo asegurarnos de que estos árbitros no van a votar al azar o no van a coludirse o no van a ser sobornados. Y como les decía, una parte muy importante de Cleros es el diseño de mecanismos y teoría de los juegos. Esta persona se llama Thomas Schelling y él es Nobel Economía 2005, él es un experto en teoría de los juegos y él es muy importante por desarrollar un concepto llamado puntos focales. Puntos focales se trata de cómo la gente se coordina con los demás cuando no saben cómo los demás van a decidir algo y tiene un incentivo a coincidir con la mayoría en su voto. Les explico un poco mejor. Cada uno de ustedes de manera independiente tiene que elegir un cuadrado de todos estos y si elige el mismo que elige la mayoría ganan 20 dólares cada uno, ¿sí? Y no pueden comunicarse y no saben cuál van a elegir los demás. Entonces, en este caso típicamente lo que la gente elige es el A6 porque parece un poco diferente a los demás. Entonces, como no sé cuál van a elegir los demás, entonces, bueno, parece más probable que todos nos converjamos en el punto A6. Entonces, ese es el punto focal en este ejemplo. Les hago el mismo ejercicio pero con números. ¿Cuál? A ver cuál eligen. Mira, yo te diría, personalmente yo elegiría el 1000. Bien, los demás eligieron cuál. A ver, pues igual que pongan en los comentarios por qué número elegiría. Ya dije el mío, igual hubiera sido bueno esperar a que los comentarios. Ya generaste una cascada de votos hacia el 1000. Exacto, exacto. De todas formas, este experimento siempre eligen el 1000 porque, bueno, son todos los, digamos, cualquier número de estos sería igualmente válido si la gente se coordinara en él. Pero como que uno espera que la mayoría de la gente elija el número que es redondo, que es el 1000, entonces todos eligen el 1000, lo cual está bien, es natural, es racional hacer eso. Tenemos unos cuantos rebeldes acá que nos están diciendo 1214, 3893, 18538 y Marisol, yo también pensé el 1000. Creo que hay una clara mayoría con el 1000 ahí. Sí, o sea, el punto focal no es, digamos, nunca se cumple al 100%, pero fíjense que de 5 personas que dieron su opinión 3 eran 1000 y hay 12 números, así que ya ven que es muy preponderante. Claro. Entonces, bien, entonces pensemos que tenemos a los jurados estos que estaban analizando el mismo caso, cada uno de manera independiente y cada uno tiene el incentivo a votar como la mayoría, ¿sí? Y no sabe cómo van a votar la mayoría. Entonces, en este caso, cada uno de ellos que analiza la evidencia tiene el incentivo a votar lo que es la verdad sobre el caso, es decir, analizar de manera honesta la evidencia, el contrato, el producto y votar de manera honesta, honesta, sin azar ni sin aceptar sobornos ni nada de eso, porque es la forma que le va a permitir tener más probabilidades de estar en consonancia o en coherencia con la mayoría de los árbitros de la Corte. ¿Se entiende esta lógica? A mí me hace mucho sentido, Federico, tengo un par de preguntas, pero la verdad es que no sé si las vas a abordar. Tiene que ver con, mira, al final me preocupa un poco el papel de los árbitros, ¿no? ¿Qué tipo de, qué decisión, vaya, al final no sé si estamos hablando de un concepto de justicia por mayorías? Que no necesariamente la justicia, las mayorías siempre tienen la razón en materia de justicia, ¿no? Lo hemos visto en decisiones a lo mejor humanitarias. Habrá que preguntarte para qué tipo de disputas tiene potencial, cleros, y en qué tipo de disputas no puede utilizarse, ¿no? Me imagino, por ejemplo, derechos humanos, cosas por el estilo, no pueden someterse a decisiones de las mayorías, ¿no? No, déjeme avanzar un poco más porque yo voy a ir explicando todos estos temas. Ahora vamos a entrar en eso. Pero, o sea, por ahora, piensen en la lógica esta, ¿sí? Cada árbitro tiene, digamos, el incentivo a votar como la mayoría. ¿Por qué? Porque tiene un incentivo económico a hacerlo. Claro. Entonces, acá, bien, estos cuatro árbitros, Daniel Ezequiel, Gabriel y Jadas, votaron una cosa, ¿sí? Votaron, y entonces, Bob, que fue el perdedor de la disputa, pierde dinero y este dinero se le distribuye a las partes que votaron igual. Estas partes que votaron igual, acuérdense, hay un token que habían depositado en la corte, este token lo recuperan y Ignasi, que era el árbitro que votó en diferencia que la mayoría, el token que tenía depositado en la corte lo pierde, ¿sí? Y se le distribuye ese token a los jueces que votaron en igualdad, ¿sí? Esto le genera a cada uno, o sea, a Ignasi, por haber votado diferente, va a perder el token. Ahora les voy a explicar un poco más sobre cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo sabés que los árbitros de la realidad no van a coludirse o no van a votar la opción que quede más popular aunque no sea la opción justa, ¿no? Como estabas, Isaac, sugiriendo, ¿no? Y les voy a contar un poco más en detalle cómo funcionan los incentivos porque hay un sistema de apelación que le permite a la parte que es perjudicada o que cree que fue un resultado injusto puede apelar a la decisión y puede convocar a una nueva ronda de votación. Pero pensemos que tenemos acá esta instancia de Alice y Bob y hay tres jueces, ¿no? Supongamos que los tres jueces se coludieron y votaron a favor de Bob y Alice pensó que esto era injusto. Ella puede apelar esta decisión y se va a convocar a el doble de jueces más uno esta vez. Entonces, siete jueces es más complicado digamos, si lo quisiéramos sobornar, es más complicado sobornar a cuatro que sobornar a dos, ¿no? Pero supongamos que igual estos se coluden o perjudican de nuevo. Alice puede apelar de nuevo y va a haber el doble más uno, o sea, quince jueces va a haber ahora y puede haber otra instancia más que va a ser treinta y uno y después otra instancia más que va a ser cada vez otra más puede haber hasta que la última instancia de todas va a haber quidiendo sus once jurados y esta es la decisión definitiva. ¿Se entiende por ahora cómo funciona esto? Se entiende. Hay por aquí una pregunta, déjame, dice Mauricio Zableta, creo que es dando un par de pasos atrás, dice, ¿cómo se presenta el conflicto a los árbitros? Es decir, ¿cómo se presenta el caso para resolución? El árbitro tiene un dashboard en el cual le dice, usted fue elegido como árbitro, acá tiene la evidencia, hay un PDF y hay una, o sea, un texto que la persona que las partes llegan a un formulario y esa información llega a los árbitros y así funciona. ¿Sí? Ok, de acuerdo. O sea, es como algo, eso es muy sencillo, es muy normal, es como cualquier sistema de ODR, es un dashboard con PDF o información, puede ser video, puede ser audio, bueno, podrá ser la información que sea relevante para cada tipo de caso. Lo que es interesante acá es que los jueces que votaron en primera instancia, acuérdense que tenían su moneda en la corte retenida, ¿sí? Y ellos la van a recuperar o no en función no de que ellos voten como votan los demás jueces de su ronda. Su incentivo va a depender de que ellos voten igual que la última instancia de jueces que juzgue el caso. Entonces, si yo estoy en primera ronda y me acepto un soborno y hay una segunda ronda y esa ronda vota en contra de mi decisión, o sea, en la segunda ronda yo no voy a estar aparte porque son elegidos por otra al azar de nuevo, o sea, puede ser cualquier otra persona, o sea, yo no sé cómo, no tengo idea cómo van a votar las rondas siguientes. Entonces, yo tengo incentivo a tratar de pensar cuál va a ser el consenso de la comunidad, o sea, cuál sería el consenso de toda la comunidad de desarrolladores de sitios web sobre el caso en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿es un caso de que es justicia por la mayoría o es justicia por consenso? O sea, a medida que vos vas aumentando la cantidad de jurados en los casos porque hay más apelaciones, tenés una muestra más grande de personas de la comunidad que forman parte, o sea, que contribuyen en la decisión. Entonces, una decisión que fuese tomada por 500 personas muy probablemente sería una decisión correcta, ¿sí? Claro. O correcta en el sentido de que representa el sentir de la comunidad las reglas de desarrolladores sobre el caso, ¿sí? Entonces, y Cleros lo que hace es le permite a los, o sea, le obliga a los jueces de la primera instancia no a pensar, bueno, a mí me parece que esto es lindo, feo, no, les obliga a pensar, bueno, ¿qué votaría la comunidad en su conjunto si tuviese que evaluar este caso? ¿Se entiende eso? Porque si no lo hace, va a perder su moneda. Entonces, esta es la magia de teoría de los juegos que hace que Cleros funcione. Ahora les voy a mostrar un poco más de detalles ya, no les voy a pedir que me crean. O sea, el límite de apelaciones, hay un par de preguntas ahí veo, tiempo de los jueces para su resolución, eso depende de los tipos de, depende del caso, puede ser tres días, siete días, depende del caso, en general va a ser menos que lo que llevaría en un caso. Llevarlo en un tribunal judicial, que generalmente son meses, supongo que aquí en China serán meses o años. Sí, pero ni te diría, yo ni lo compararía con el sistema, lo comparaba con los sistemas de mediación tradicionales. Claro, 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 Los sistemas judiciales, o sea, creo que ni loco, o sea, la diferencia es abismal. No, y además, además, déjame, perdón la interrupción, además es un mecanismo de justicia inmune a pandemias, ¿no? Todos los sistemas tradicionales se quedaron paralizados con todo esto que estamos viviendo del COVID, este sistema me imagino que siguió operativo incluso durante el COVID, ¿no? Esto funciona con COVID, o sea, incluso si hubiese una extinción de la humanidad masiva, como esos cleros, mientras haya computadoras de Ethereum funcionando, o sea, cleros va a seguir funcionando, o sea, eso va a estar ahí, así que eso sí, no se puede tener, entonces, el tiempo depende del caso, pero es mucho más bajo que lo que sería otros sistemas. El límite de apelaciones, sí, hay un límite de apelaciones que es la cantidad de veces que tardan en llegarse a quienes hacen jurados, que es la Corte Suprema Máxima, ¿cuántos jueces hay en cleros aproximadamente actualmente? Unos 300, 400, en general son jueces que, bueno, ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero son casos vinculados con el mundo de las criptomonedas, todavía estamos en la comunidad que usa cleros, es una comunidad blockchain, y acá me preguntan la evidencia en el conflicto, con la evidencia, depende del caso, en un caso que sea sobre sitios web, va a ser el sitio web, la interfaz, o va a ser el código que se presentó, o lo que sea en cuestión, lo que sea necesario, en un caso que sea de seguros podrá ser una foto de un choque de un auto y una reparación o el costo de, o sea, depende del caso, así que eso depende del caso. ¿Qué pasa si alguno de los jueces lesionados no dan su resolución? pierden su moneda, o sea, el juez que no dio su resolución es como si hubiese votado de manera incoherente, así que si vas a no dar tu resolución, al menos tratar de darle al azar y tenés una chance de acertar, pero no podés no dar tu resolución, ¿está bien? Ok. Bien. Bueno, sigo un poco más, entonces. Sí, sí, adelante. Bueno, entonces, este sistema está pensado para que los usuarios que abusan el sistema en el sentido de votan al azar o se coluden, van a perder dinero o que van a perder sus monedas que depositan y a la larga, después de hacer esto muchas veces van a quedarse sin monedas y salir de este trabajo y los usuarios que son honestos en el sentido de tomarse el trabajo de evaluar la evidencia de estudiar lo que está pasando van a, a veces van a errar porque a veces puede haber una interpretación diferente con otros jurados y a veces estás en minoría pero a la larga que vos haces esto muchas veces vas a tender a estar más veces acertando con la mayoría que lo contrario entonces vas a ganar monedas a medida que vas trabajando, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿por qué Claro funciona de esta forma? ¿Por qué tiene que ser este método tan extraño de incentivos? Básicamente porque esto es lo que permite que sea ultra eficiente, ¿no? Los métodos tradicionales de, no le digo de justicia, le digo de arbitraje online son básicamente una especie de mini juicio por Zoom. Entonces, el mini juicio por Zoom te puede reducir los costos de resolución en un 10, 20%, ¿sí? Pero el hecho de que Claro funcione con un sistema completamente diferente de incentivos hace que su potencial de reducción de costos sea enorme, ¿sí? ¿Por qué? Porque funciona de una forma completamente diferente, o sea, como Henry Ford, ¿se acuerdan que decía si yo hubiese pedido a la gente que quería me hubiesen hecho un caballo más rápido y él hizo un auto? Bueno, o sea, lo que la gente pedía era Zoom, eran juicios por Zoom y Kleros es una cosa diferente, o sea, es el auto, digamos, es el auto. Claro, claro. Y además tiene la transparencia que le da el blockchain. Kleros es una DAO, es una función de manera completamente descentralizada y autónoma y nadie puede modificar la evidencia que se presenta en la corte ni tampoco puede nadie modificar la forma que se eligen los jurados, ni siquiera los fundadores del proyecto. Imagínense que yo tengo un juicio en Kleros contra alguien y no tengo una consola a la que puedo entrar para modificar los jurados y poner a mi familia, no existe eso. Es todo automatizado y en el blockchain, lo cual, si pensamos que es un sistema de justicia que tiene que ser transparente porque potencialmente podría en el futuro resolver casos por mucho dinero, entonces, el hecho de que esté construido con blockchain es fundamental, porque es lo único que le va a dar a las partes la confianza de que nadie va a manipular el sistema. ¿Se entiende eso? Se entiende, se entiende. A mí me surge una pregunta, Federico, en el sentido de, a ver, se sabe que el ecosistema blockchain funciona fuertemente soportado por criptografía y por mecanismos de llaves asimétricas, etcétera, pero acá, cuando hablamos de justicia pública, a lo mejor hay un componente de confidencialidad o qué tanto de las transacciones son públicas, qué tanto debe preocuparle a la gente la publicidad de los conflictos. Buena pregunta. Cleros, por el hecho de estar creado en blockchain y funcionar en blockchain, tiene el problema que los casos son públicos, o sea, eso es una cosa que, digamos, hace que Cleros no sea adecuado para toda una cantidad de casos, o sea, hay una serie de casos de uso, lo cual, ya Cleros, no funcionaría porque las partes quieren confidencialidad, por ejemplo, los casos que se hacen en arbitraje internacional, que son casos de millones de dólares, o sea, las partes típicamente recurren al arbitraje porque no quieren que se sepa. Ahora, hay otros tipos de casos en los cuales la confidencialidad no es tan importante porque son casos de menores montos o porque son casos que por su naturaleza misma pueden ser públicos. Las cortes estatales son procedimientos públicos también, así que, en el sentido de eso va a depender del tipo de caso que, bueno, en cuestión. Ahora les voy a contar un poco más sobre esto, pero primero, sí, buena pregunta y vamos a avanzar un poco más. De acuerdo. Acá les conté un poco la teoría, les quiero mostrar cómo funciona un poco para que no me tenga que creer y les voy a mostrar un experimento que hicimos cuando comenzamos, 2018, lanzamos en julio un experimento llamado Doge on Trial que ahí tiene el famoso Doge, el perrito. Y lo que, era un experimento en el cual queríamos testear hasta qué punto Kleros podía resistir a sobornos y podía resistir a diferentes tipos de comportamientos de los usuarios. Entonces, lo que hicimos fue un experimento en el cual la gente podía mandar imágenes de Doge a una lista y los jurados de Kleros decidían si la imagen debía ser aceptada o no en función de si cumplía con las reglas para ser parte de la lista, ¿no? Entonces, por cada imagen de un Doge que vos mandabas a la lista y que era aceptada y que la imagen no era repetida, ganabas una pequeña recompensa en Ether. Una pequeña cantidad de dinero. Pero, el incentivo era que si vos lograbas mandar una imagen de un Doge a la lista de un gato y engañabas a los árbitros y ellos pensaban que era un Doge, ganabas 12.000 dólares. Ok. entonces... O sea, el objetivo era engañar a los jueces de que se trataba de una foto de un Doge cuando en realidad se trataba de un gato, ¿no? Correcto. Ese era el... Ya. Acá tienen una serie de fotos de Doge que fueron enviadas, que fueron aceptadas y que eran correctas, ¿sí? La gente mandó un montón de cosas, había mucha creatividad, era muy divertido todo. Y además, ahora vean un poco lo que mandaron como intentos de pasar de gatos, ¿no? Fíjense que hay uno que hizo un Photoshop medio que gato, medio perro. Fíjense que hay uno que lo puso abajo de una especie de cosa negra que no se ve si es un gato o un perro. O sea, la gente intentó de todo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, le voy a contar un par de experimentos que, bueno, hay gente que intentó sobornar a los jurados. Le mandaron una foto de un gato con un texto que decía, señor jurado, si usted deja que yo sea aceptado la lista, me voy a pasar a pagar esta cantidad de Ethers a su cuenta. Este fue un ejemplo, ¿sí? Sí, sí, sí. Otro ejemplo de intento de soborno que tampoco funcionó. Ya, ya. Sí, actores, actores maliciosos nunca faltan. Claro, bueno, es que hubo intentos de todo tipo. Esto no funcionó. Y también empezamos a ver cómo la gente empezó a comportarse, o sea, cómo la comunidad misma empezaba a hacer reglas y a cambiar las reglas del ejercicio. Ustedes, imagínense que son jueces y les toca este caso, ¿no? ¿Ustedes qué votarían? Que no se trata de un gato. De un dos. De un dos. Perdón, correcto, correcto. O sea, fíjense si, ¿quién votaría que es un dos? Igual y pongan los votos la gente que nos está escuchando si se trata de un dos o no. Esta foto que están viendo, vamos a ver qué comenta la gente por acá para ver qué habría hecho. Déjame ver. Ya tenemos un par de preguntas que las vamos a leer después de que la gente nos ponga acá. ¿Qué piensan? ¿Si se trata de un dos o no? Y déjame ver en lo que sale, en lo que la gente dice Marisol Morán no, Iván Juárez dos. Antes de eso, vamos a esperar a que haya un par más de votos. Dice Mauricio Zabaleta, o sea, que cada parte presenta sus argumentos del conflicto, que se presenta como evidencia, el smart contract, o sea, el código de dicho contrato. Claro, sí, cada parte presenta sus argumentos y como un sistema tradicional de arbitraje en línea o incluso si quieren de custom service de mercado libre o de eBay, porque los dos usuarios dan su versión de los hechos y después el jurado va a decidir que tiene razón. Ya. Vale, pues ya tenemos aquí un par de respuestas. Dice Marisol Morán no, Iván Juárez dice dos, David Adrián no es dos, Yacer Fernández sí y Mauricio Zabaleta no, no es dos. Muy bien. Dice también Eric Piña sí es, no tengo pruebas pero tampoco duda. Acá, acá porque hay gente que fue a Venecia, pero, o sea, cuando hicimos el experimento la gente votó que no es dos, ¿sí? Porque, bueno, nada, no parece un dos, ¿no? Pero, claro, después alguien mandó esta imagen que era igual a la anterior pero con una leyenda que decía Leonardo Loredan dos de Venecia. Como saben, algunos seguramente acá en el chat, o sea, Venecia en la Edad Media tenía un líder, un presidente que se llamaba el Dosh de Venecia, era el título del cargo. Entonces, ahora los jurados tenían que ver algo diferente, o sea, y cuando pensaban, o sea, los demás van a votar que es un Dosh o que no es un Dosh. Y, bueno, hay un grupo de chat, de Telegram que tenemos en la comunidad que la gente discutía ¿esto es un Dosh o no es un Dosh? Y había una gente que decía, no, bueno, esto, o sea, se llama Dosh porque es el nombre del presidente de Venecia, pero no está en el espíritu de la Doshesidad que esperábamos. Fueron convocados, ¿no? Claro, el espíritu de la Doshesidad era el perro. Los otros decían, no, en ningún momento se dijo que tenía que ser un perro. El nombre de esto es un Dosh, esto debería ser aceptado en la lista, ¿no? ¿Y qué pasó? Bien, fue aceptado en la lista, hubo una apelación y fue ratificado en la lista, ¿sí? Entonces, esto nos mostró cómo la gente debatía la forma en que debía ser interpretada las reglas, ¿no? Y qué debía ser considerado una respuesta válida para el caso, ¿no? Pero termina acá. Alguien mandó una imagen que es esta, ¿no? Paolo Lucio Anafesto. Se cree que fue el primer Dosh de Venecia. Y esto explotó la cabeza de la gente porque ya había dos discusiones acá. Por un lado, ¿el Dosh de Venecia es o no es Dosh, ¿no? Bueno, y ya había un precedente de un caso anterior en el cual la gente, ah, bueno, pero si ya aceptamos el Dosh anterior como un Dosh para la lista, entonces debemos seguir con la jurisprudencia y aceptar también este en la lista. Pero, esto es más complicado porque no hay certeza de que haya sido Dosh. Se cree que fue el primer Dosh de Venecia, ¿sí? Fíjense como que en algo tan tonto como una imagen del Dosh o de un perro o no perro, miren cómo la comunidad ya tenía, o sea, cómo hay interpretaciones diferentes y cómo hay discusiones, ¿no? O sea, cuán rico es el mundo del derecho y las comunidades humanas que estas pequeñas fotos, imágenes generaban tanta discusión. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue aceptado. Hubo una apelación. ¿Qué crees que pasó, Isaac? Híjole, ya no me quiero adelantar. Yo siempre estoy, he estado mal en todas mis decisiones. Eso porque es un abogado tradicional, tenés que cambiar el chip. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, les digo. Sí, sí, adelante. Arriba, al azar. ¿Sí o no? Se trata de apelar, la gente apeló a ver si este era considerado Dosh, entonces. Ganó que sí en la primera etapa, la primera ronda. Hubo una apelación. ¿Vos crees que la segunda ronda ratificó el sí o lo volvió para atrás y dijo que no? Yo creo que ratificaron el sí. ¿Ratificaron el sí? Bueno, no, perdí. Fue he chazado. Ya ves, te digo que... De acuerdo, de acuerdo. Pero vean cómo la comunidad ya se hacía cargo de las reglas, ¿no? Las reglas que habíamos puesto desde el equipo al comienzo eran guías y la comunidad empezó a hacer sus propias reglas como una sociedad humana, ¿no? Una comunidad humana hace sus reglas y las empieza a ejecutar, ¿no? Y les voy a contar una última historia del experimento ese que hicimos que es el caso Gato en la nieve. Espérame, Federico, aquí nada más hay alguien preguntando que creo que serviría para bien entender tu modelo. Iván dice, Yeah, los que dijimos que si era Dosh hubiéramos ganado un PNK. En este caso hubiesen perdido porque la última etapa, la última ronda es la que define la mayoría, así que hubieses perdido. Acá me dice... De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué tipo de pruebas son aceptadas y qué reglas hay para presentarlas? Los tipos de pruebas dependen del caso en cuestión. En el caso de, digamos, el website sería, o sea, el código del website, las interfaces, en PDF, en el caso del Dosh, era fotos y argumentos escritos de lo que, por qué esto hay que aceptar y por qué no. O sea, hay como, digamos, pasa... Las pruebas pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser lo que se les ocurra, que depende del caso en cuestión, ¿sí? A ver, Caragon Kurt es una copia de Kleros, yo diría que le pregunten eso a la gente de Aragón, así que la respuesta, sí, cuál es el diferenciador, es una buena pregunta para hacerle a la gente de Aragón, qué tipo de pruebas son aceptadas y qué reglas hay para presentarlas, ya lo dijimos, eso. Bueno, sigo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, entonces estamos con el gato en la nieve, alguien manda esto, el jurado lo deja pasar y después esta persona nos dice, mandan un mail a la empresa y nos dice, miren señores, yo mandé esta imagen y esto era un gato, porque era esto, así que páguenme mis 12 mil dólares. Claramente, claramente, un golazo ahí. Y yo, claro, yo le digo, bueno, pero, a ver, podría hacer esto, pero podría hacer también esto, así que no estoy convencido de que tu imagen sea un gato realmente. Entonces, como había una discusión, ¿qué hicimos? Mandamos esta imagen, o sea, a un juicio dentro de Cleros y para que la comunidad de Cleros, los jurados decidan si tenía razón, el equipo de Cleros que decíamos que eso no era un gato o la persona que hizo el envío que decía que sí era un gato, ¿sí? Claro. Entonces, fue el primer juicio descentralizado, así que, acuérdense, como Cleros es una plataforma descentralizada, nosotros no teníamos la forma de manipular el sistema, o sea, esto era algo que iba a decidir la comunidad a través de reglas en el blockchain. Entonces, la pregunta que se hizo a la comunidad en este caso era, ¿la imagen muestra claramente un gato? Entonces, esta imagen, les pregunto a ustedes, ¿qué votarían ustedes en esta imagen si tuviesen que ser jueces en este caso? ¿Esto es claramente un gato o no? A ver, pues de nuevo hagamos la dinámica para invitar a quienes nos están escuchando antes de leer sus preguntas, ¿qué hubieran votado ante la determinación de si esto se trataba de un gato o no? Pónganos por acá sus respuestas. Vamos a esperar tantito porque siempre en la transmisión vamos 10 segundos desfasados, pero vaya, apóyennos con su voto, ¿qué hubieran votado a la pregunta de si esto se trata de un gato o no? Para los que nos están escuchando. Mientras, igual te puedo hacer una de las preguntas que aparecen por acá, Federico. ¿Los árbitros tienen que justificar o motivar sus respuestas? Si sí, ¿en qué se basa? ¿en qué se basan además de hechos o no hay un proceso de justificación? Sí, tienen que escribir una, pero no piensen en escribir un texto de... Una disertación, ¿no? Considerando que... Correcto. En general, la justificación se parece más al review que ustedes dejan después de comprar algo por eBay o por Mercado Libre que son un par de párrafos en el cual dicen, bueno, yo creo que en este caso no es un gato o sí es un gato porque las huellas, porque las orejas, porque lo que se les ocurra. Ya, ya. Mira, ya empezaron a llegar las respuestas. David Adrián dice claramente no. Marisol no es claramente un gato. Pues sí, pero debes garantizar que biólogos formen parte del jurado. Ahí hay un componente importante y Eric Pina sí es un gato. También variadas las respuestas. Gescanela es un gato y Román Andrade la imagen no muestra claramente un gato. Bueno, o sea que en este caso la mayoría parece que está a favor del no no entrenamiento de un gato y entonces hubo un montón de discusiones en la comunidad que las huellas son de un gato o no de un gato, que la cola, que las orejas, que no sé qué. Bueno, cuestión es que ganamos el equipo de Cleos 2 a 1 más o menos como acá se dio como que hubo una mayoría que dijo que no pero que no fue tan grande así que fue ahí y no hubo apelación así que la persona que perdió aceptó su derrota. Entonces, eso es un experimento que hicimos y ¿para qué sirve, Cleos? Como decías vos, Isaac, esto no va a resolver derechos humanos y no va a resolver casos vinculados con homicidios ni narcotráfico, no. Pero e-commerce, ¿no? Casos de e-commerce por pequeños montos, casos de seguros, quién tiene que pagar por una rotura de un auto en un accidente, quién tiene la aseguradora o el usuario, imagínense todos los casos que hay de pequeños montos entre un usuario y una empresa de electricidad o una empresa de teléfono o lo que sea de pequeños montos como esos. Pero pero intelectual, ¿no? Una persona que usó una foto de otra persona en su sitio web sin permiso, pequeños montos como eso. Y después tienen casos más futuristas, si quieren, como e-sports, ¿no? Como saben, hay torneos de e-sports en los cuales hay mucho dinero en juego y a veces hay jugadores de 30 países diferentes. Si hay una disputa sobre que alguien hizo trampa o no hizo trampa, ¿cómo se resuelve esto? ¿Van a ir a la justicia tradicional de qué país? O sea, la de Filipinas o la de Gabón o la de Albania o de Rusia, que es la que estaban los jugadores. No, hay necesidad de un sistema transnacional, rápido, barato, eficiente, transparente, que pueda hacer frente a casos que no existían, pero ni por asomo cuando la gente en el siglo XIX pensó cómo armar un sistema judicial, ¿no? O cuando pensaron en 1958 cómo armar un sistema de arbitraje. Claro. Y por ahí escuchaba de un caso interesante. A mí me pareció interesante cuando lo estaba escuchando de Kleros lo que es una suerte de curaduría de tokens, ¿no? También para determinar si un token puede ser aceptado por un exchange o algo por el estilo, ¿no? Me das el pie perfecto para avanzar hacia esa parte. Ahora ya vamos a entrar a eso. Si ustedes quieren usar Kleros para hacer un contrato con alguna persona por un sitio web o por un pequeño trabajo de escritura de marketing, pueden entrar a el Dapp escrow que escrow.kleros.io O sea, ya lo pueden usar si quieren. Después se los mando toda la información si quieren, así no tienen que escribir ahora. Y dentro de poco estamos por lanzar para los que ustedes hacen traducciones, por ejemplo, requieren servicios de traducción o son traductores y pueden hacer trabajo de traductor, una plataforma en la cual se puede contratar una persona para que te haga una traducción y si hay una disputa sobre si la calidad era buena o no era buena, Kleros con sus árbitros van a resolver el caso. Así que Lingo ya está a punto de lanzarse. Así que ya esténse atentos de eso. Entonces, ¿cuál es el punto que va a ocupar Kleros dentro de lo que es el futuro de la justicia? Por un lado, vamos a tener casos objetivos, simples y de bajos montos que son parametrizables fácilmente. Seguramente esto se va a resolver con robots, inteligencia artificial, big data, ¿sí? Claro. Por un lado. Kleros es menos eficiente que un sistema automatizado para este tipo de casos. Por otro lado, va a haber casos de alto valor y complejos subjetivos en el cual interpretar las normas es importante y hace falta el asesoramiento legal avanzado. Esos casos van a seguir siendo resueltos con sistemas judiciales tradicionales o de arbitraje. Entonces, en el medio hay un montón de casos en los cuales sí hace falta un sistema como Kleros que sean humanos porque los humanos tienen una capacidad de entender las subjetividades mejor que los robots pero que únicamente funciona para casos que son entre dos partes y que bueno en general por la forma que funcionan los juegos cuando hay más de dos partes Kleros ya no funciona bien. Entonces, no va a reemplazar a los abogados pero va a resolver una serie de casos que son en general de montos muy pequeños para los abogados pero son demasiado complejos para los algoritmos. Eso es lo que Kleros va a resolver. No, y déjame ahí interrumpirte un poco la verdad es que lo quería introducir en algún momento de la plática porque uno de los componentes que vaya yo me quedo del curso que tú tienes ahora disponible en Cursera que me gustaría cerrar o sea, vaya, no ahora pero cerrar la plática cuando terminemos de platicar de Kleros de Kleros de esos puntos pero es el software se está comiendo el mundo y al final Kleros puede ser reducido a software a un tipo de programa y ¿en qué papel nos deja eso a los abogados? ¿en qué papel este tipo de herramientas o qué tipo de oportunidades nos deja a los abogados? y si me permites decirlo los abogados seguiremos resolviendo ese tipo de situaciones complejas subjetivas de alto valor que requieren una suerte de intervención mucho más técnica y mucho más profesional eso no quiere decir que no se puedan utilizar este tipo de instrumentos para asistir en la decisión no sé pensando en voz alta a lo mejor mecanismos de mayoría ya se usan bueno se han venido usados en Estados Unidos con los jurados con al final las mayorías siempre han estado ahí para asistir la decisión de un juez y yo no veo al menos un impedimento en que Cleros se utilice para asistir decisiones de abogados en decisiones más complejas no sé cómo lo veas tú no por supuesto Cleros en el fondo es un sistema de decisión que se puede usar de diferentes formas o lo puede usar como un sistema de arbitraje vinculante en algunos casos pero en otros casos Cleros puede ser un sistema como un sistema de meditación que te da o sea antes de empezar un proceso judicial o un arbitraje tradicional podría interesarte a ver qué pensar y qué puede pensar un jurado sobre este caso un jurado neutral sobre este caso que no es vinculante pero que te da una pauta de qué cree una comunidad de este tipo de lo que por ahí podría pasar después si se fuese a un caso realmente vinculante de arbitraje y quizás ya tener esta opinión del jurado aunque no sea vinculante le puede a las partes es dar una pauta de si conviene o no conviene realmente seguir adelante con un conflicto si yo hago correr mi caso contra vos Isaac por 10 jurados de Cleros en todos los casos me da que pierdo y por ahí me conviene arreglar con vos ahora en vez de arriesgarme a ir a un proceso judicial que me va a llevar años y que voy a perder mucho más dinero hay aplicaciones que son si se quiere de predictive analytics hay un montón de empresas que usan algoritmos predictivos para evaluar cómo decidiría potencialmente un juez en una situación X entonces ¿cómo lo hacen? bueno porque tienen bases de datos del juez en el pasado y de cómo decidió en casos anteriores y cómo qué tipo de argumentos consideran más seductores o menos seductores entonces Cleros podría ser una especie de compelidor si quieren con esas empresas de algoritmos de predicción de casos como puede ser premonition o puede ser o Lex Machina también entonces en vez de hacerlo con un algoritmo Cleros lo hace con un mock trial un jurado falso digamos entonces es otra aplicación de Cleros que es un sistema de asistencia a la decisión de un juez que después también hará su trabajo sí como bien lo decías igual una decisión asistida por inteligencia artificial en la determinación de una fianza o determinación si se da libertad provisional algo así pues los jueces se asisten de mecanismos de inteligencia artificial que al final no es la decisión vinculante la que determina la inteligencia artificial sino la del juez ¿no? ahí es acá puede ser un poco equivalente ¿no? Correcto así puede funcionar también Vale, vale pero adelante te había interrumpido Federico Bueno y me diste el pie antes para hablar de los la lista de tokens ¿no? Claro Entonces en el mundo del digamos del blockchain hoy en día tenemos esta nueva ya no es la nueva pero auge de lo que se conoce como DeFi o finanzas descentralizadas en el cual la gente compra vende tokens en exchanges descentralizados puede prestar dinero y recibir un interés y hay como todo un ecosistema que se está armando que en un punto reemplaza el trabajo que hicieron históricamente los bancos y los sistemas de bolsa hay toda una economía financiera que se está formando a nivel global y como pasa en casos que surge una industria nueva en las finanzas también hay muchas estafas ¿no? y hay muchos casos de tokens falsos o de proyectos que se crearon y recaudaron dinero con un ICO y desaparecieron o sea hay un montón de casos de estafas que son complicadas de resolver para reguladores tradicionales porque un regulador tradicional ¿cómo hace para regular una empresa que está en 5 países diferentes? ¿no? es como que es muy diferente muy diferente de lo tradicional y muy difícil de hacer entonces Cleros puede ser una herramienta que ayude a poner orden en este mundo de las finanzas descentralizadas que se está viniendo entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar una aplicación de Cleros donde los jurados se usan para decir qué criptoactivos son seguros para que el público los ofrezca o sea para ofrecer a los consumidores ¿no? funciona de la manera siguiente un usuario quiere que su token aparezca en una lista de tokens en un exchange ¿no? que puede ser Uniswap por ejemplo entonces ¿qué hace? tiene que hay una serie de reglas que Uniswap quiere para listar tokens que dice si usted quiere listar su token en Uniswap tiene que cumplir con todas estas reglas entonces esta persona hace un formulario lo completa y dice por qué cumple con todas estas condiciones y manda un depósito de dinero junto con su formulario a una lista en la cual su token su envío va a quedar visible para todos los usuarios de la plataforma durante un tiempo ¿sí? entonces si yo soy otro usuario y creo que el envío que hizo esta mujer no cumple las condiciones yo puedo desafiarlo o impugnarlo a través de un depósito equivalente al que esta persona hizo ¿sí? y mandarlo a juicio y me quedo con su depósito en este caso yo creo que lo que ella envió cumple con la con las condiciones entonces ella recupera su depósito y la el token este ahora es parte de la lista de Uniswap y puede comprar y venderse obviamente es un token bueno porque este es el token Pinakion así que obviamente es aceptado ahora bien esta mujer ahora manda un token que es una estafa ¿no? o que no cumple con las características requeridas por por el por la lista entonces este Bob ahora dice no yo creo que este token no cumple así que voy a hacer un depósito y lo voy a impugnar y ahora si yo gano si Bob gana va a quedarse con el depósito de Alice entonces va a haber un jurado y este jurado va a analizar Alice dice esto Bob dice esto estas son las reglas que hay que hacer cumplir para decidir y en este caso deciden que el token que manda Alice no cumple entonces el token es eliminado de la lista y Bob se queda con el dinero de Alice si se entiende cómo funciona este sistema es un mecanismo de regulación que lo que hace la SEC si quieren en Estados Unidos o el Nasdaq que decides qué acción debe ser aceptada en base a cumplir o no cumplir con una serie de condiciones esto es como lo que hace Kleros para el mundo de las finanzas descentralizadas y hay casos ya esto ya funciona y hay casos muy interesantes un proyecto llamado Bayer Chain mandaron su token con su todo su formulario diciendo por qué cumple una persona de la comunidad que lo impugnó descubrió que un tal Scott Bingley que era el CTO de la empresa en teoría qué raro ese tipo no tiene ninguna charla en YouTube no tiene ninguna presencia digamos pública como uno esperaría que tendría un CTO de un proyecto de blockchain entonces resultó que esta persona no existía y llamaron a esta persona en su currículum decía que había participado en el Oxford Blockchain Group y alguien llamó a Oxford preguntó por el blockchain group y le dije no la verdad que acá nunca o sea acá nunca conocimos a un Scott Bingley y acá no tenemos ningún Oxford Blockchain Group lo cual obviamente este envío no funcionó muy bien y otro caso interesante fue el de Grid Plus que es un proyecto bueno pero una de las reglas para ser listado requería que el proyecto hubiese tenido una auditoría de una tercera parte neutral y este proyecto de Consensys la gente que auditó el proyecto era otra unidad de negocio de Consensys por ahí el trabajo que hicieron era bueno porque eran autores buenos nadie dice que no pero no cumplía con la característica de ser neutral porque son parte de la misma empresa ese también fue rechazado entonces estas cosas son muy complicadas de descubrir si no se usa a las masas para hacerlo porque cuando una empresa como un exchange analiza los tokens no tiene tantos recursos para estar estudiando tantos detalles como nadie va a llamar a Oxford a ver si esta persona fue o no fue a Oxford ¿sí? pues este caso de uso de KLEOS es súper interesante y tiene un montón de tracción de funcionamiento y además en el contexto de las finanzas descentralizadas pues ¿quién es el responsable de determinar qué tokens pasa qué tokens no? al final puedes sortearte de la mayoría para tomar esa decisión exactamente entonces esto da una solución que es adecuada aparte al etos de las finanzas descentralizadas porque no queremos que tengamos un único actor que diga qué token vale y cuál no queremos que no la comunidad porque el espíritu de todo esto es que sea algo de la comunidad este es un mecanismo que desarrollamos para que lo haga la comunidad y funciona de esa manera y por ahora está funcionando de manera perfecta y Uniswap tiene una lista de tokens que está basada en nuestra lista de tokens así que pueden usarlo y bueno ya funciona muy bien buenísimo les cuento un poco sobre la empresa somos dos fundadores bueno yo soy CEO y Clemón que es el CTO es bueno es un experto en computer science y blockchain y machine learning y todo eso y el equipo está distribuido por diferentes lugares del mundo bueno ya ven las banderitas de todos lados la empresa está radicada en Francia y cómo involucrarse en el proyecto una forma de involucrarse es primero juntándose al grupo de Telegram en español que tenemos una comunidad creciendo de gente habla hispana que están vinculados con el mundo de blockchain justicia abogados les dejo unos instantes para sacar una foto de acuerdo de acuerdo ahí ya saben escaneen el código QR este los va a llevar Federico al grupo de Telegram de cleros supongo de la comunidad de abogados ahí todos los que tengan estén interesados en justicia descentralizada cleros en otros temas ahí relacionados entonces ahí ya saben escaneenle igual y aprovechando para dar más tiempo que se quede el código QR por ahí pregunta Marisol García oye cuál es el modelo de negocios de cleros cuánto porcentaje se queda de cada transacción se le quita una parte de ese porcentaje cada juez en esencia más o menos cuál es el modelo de negocios detrás bien como les dije para ser elegido como jurado en una corte de cleros ustedes tienen que usar un token que les permite ser elegido al azar y la empresa cleros o sea la cooperativa cleros que es la empresa que desarrolla la plataforma cleros tiene una cantidad de tokens que vende y de genera ingresos a la empresa entonces en la medida de que cleros protocolos se transforme en un protocolo muy usado y muy grande y haya mucho dinero en juego digamos ahí a hacer resuelto por cleros entonces va a haber mucha demanda por ese token y eso va a generar muchas ventas por venta de tokens eso es el modelo de negocio de cleros vale buenísimo algo que quede pendiente de tu presentación Federico no les cuento un poco más ahora de cómo se puede involucrar también si les gusta leer y quieren saber todo sobre cleros este libro les va a contar todo lo que yo les conté recién rápido y medio mal acá está explicado bien y de manera correcta así que bájense luego es gratis está en inglés nada más por ahora pero ya lo vamos a traducir pronto y acordaremos que la traducción es eficiente a través de cleros también vamos a de hecho vamos a hacerlo estamos esperando justamente para eso estamos esperando para que se lance el lenguaje para poder mandarlo ahí y si quieren realmente involucrarse a pleno y son abogados que quieren meterse en el clero tenemos un fellowship que les permite a ustedes recibir el apoyo del equipo de cleros para hacer una investigación de algún tema que les interese no sé acá tenemos gente de todos lados o sea Luis es de Venezuela y Stanford está investigando cómo cleros se puede aplicar en el mundo o sea en el sistema judicial de Venezuela Abir es indio inglés y está investigando cleros en casos de petróleo que es un árbitro de petróleo en casos de petróleo y gas tenemos gente de Mauricio es de Guatemala investigó cómo cleros funcionan en casos de energías renovables y les muestro Mauricio Viruez que es de México y él está investigando la legalidad de cleros dentro de lo que es el sistema legal mexicano y en qué medida cleros sería un árbitro legalmente válido y ejecutable dentro de la legislación mexicana así que si quieren conocerlo Mauricio es un genio se los presento y bueno él es como uno de los líderes de la comunidad de cleros dentro de México buenísimo buenísimo muchas gracias por el dato bien entonces ya para ir cerrando eh eh judicial descentralizada es el campo nuevo que estamos trabajando dentro de cleros y se compone de una serie de de eh componentes como ya vimos primero primero es un sistema seguro construido sobre blockchain en el sentido de que esto esta tecnología permite que todo eh lo que pasa en cleros sea transparente acuérdense nadie puede modificar los jueces ni la evidencia ni nada segundo está basado en las comunidades ¿sí? como tomadora de decisiones sobre lo que tiene que ser justo y está basado en eh sistemas incentivos diferentes como ven todo el sistema de incentivos de cleros con el token y los jueces que votan en coherencia o no en coherencia es muy innovador y es diferente de lo que estamos todos acostumbrados a conocer ¿sí? y entonces últimos seis slides rápidos los desafíos que tiene esta nueva disciplina ¿no? hay desafíos técnicos ¿no? que son eh si el sistema puede resistir ataques de colusión sobornos son todos los que investigamos desde el punto de vista económico tenemos un investigador full time que se ocupa de investigar este tipo de ataques desafíos de mercado ¿no? como ya preguntaron algunos ¿en qué industrias? ¿en qué casos de uso esto puede funcionar? ¿no? desafíos legales ¿en qué medida esto cumple con la regulación existente? con el sistema de regulación de arbitraje existente ¿estos sistemas van a ser aceptados como válidos por las reglas de un citral? y desafíos éticos también ¿no? que son desafíos en el punto de si esto es un método justo o no es un método justo ¿no? hay gente que dice que no es justo otros dicen que si es justo hay muchas preguntas vinculadas con esto que son por investigar en el fellowship si quieren y como les decía al comienzo y ya cierro con esto acuérdense teníamos las silopedias tenemos wikipedia teníamos los bancos tenemos bitcoin entonces tampoco es si lo ven desde el punto de vista de cómo cambia la tecnología y cómo evoluciona también estamos en una transición de las cortes a nuevos sistemas de resolución de conflictos de los cuales escleros es uno de ellos así que les agradezco mucho por la atención y si tienen más preguntas con mucho gusto se las contesto muchas gracias no buenísimo muchísimas gracias Federico me encanta me encanta ver la presentación completa ver todo lo que nos platicas invito a la gente a que haga sus preguntas aquí hay una que me interesa hacerte Gescanela ¿cómo imaginas a escleros en 10 años? y mientras respondes invito a la gente a que haga las preguntas que tengan pendientes yo tengo un par ya sonó ahí un temporizador pero vaya igual ¿y cómo imaginas a escleros en 10 años? siendo una plataforma en la cual haya muchísimas disputas siendo resueltas de e-commerce de servicios prestados para software de diseño de escritura siendo una herramienta clave dentro de lo que es el sistema de finanzas descentralizadas como que todos estos tokens el mundo de los tokens que se viene del cual todo se puede hacer un token autos casas acciones todos se transforman tokens y todo compra y se vende creo siendo una parte importante en asegurar de que no haya estafas dentro de este mundo nuevo de criptomonedas creo que es lo que tiene de muy bueno que es muy versátil porque es un sistema de decisión neutral que puede aplicarse para muchas cosas diferentes entonces ni siquiera nosotros sabemos los fundadores cuáles son todos los casos de usos conocemos algunos pero después la gente que hace el fellowship todos los días viene con nuevos casos de uso che Cleros se puede usar para esto y para esto y para eso ni sabemos que yo nunca hubiese imaginado que se iba a usar Cleros para disputas en energías renovables porque no soy experto en eso pero vino Mauricio de Guatemala y me dijo mira Cleros es perfecto para esto entonces quién sabe para qué tipo de casos de uso se usará en el futuro y quién sabe si no será el sistema de justicia de la realidad virtual a la que estamos yendo muy rápidamente con Neuralink y todo eso ya 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 y a mí me gusta esa pregunta porque me gustaría engancharla ya para ir cerrando abordando las últimas preguntas que nos vayan llegando es Federico cómo imaginas tú el sector legal en 10 años porque la pregunta te la hago déjame poner un antecedente a mí siempre me ha llamado la atención que tu currículum no eres abogado economista lo veíamos al principio pero además te has posicionado como un actor importante en el ecosistema con el curso el abogado del futuro cosas por el estilo y a mí me encanta porque a lo mejor inyectas una visión externa al sector legal que ha sido muy valiosa y muy bien recibida por el ecosistema legal entonces no me gustaría tenerte acá sin preguntarte cómo ves cómo ves al sector legal en unos 10 años mirá vos como ya dijiste el software se está comiendo en el mundo es lo que dijo Marc Andreessen el fundador de Andreessen Horowitz que es uno de los fondos de inversión de tecnología más grandes del mundo y eso pasa en todas las todas las industrias y lamentablemente o sea le pasó bueno lamentablemente no por ahí para bien le pasó a las discográficas le pasó a Kodak le pasó a esta le pasó a la otra le pasa a los bancos yo lo que veo es como un poco que los abogados dicen no bueno pero esto está bien para el e-commerce esto está bien para las finanzas pero no nosotros somos diferentes nosotros lo que hacemos es especial y no nos va a pasar nunca a nosotros entonces yo lo que lo que yo veo es como que hay resistencia porque quizás la profesión del abogado es conservadora por naturaleza porque los abogados son entrenados para ver riesgos y reducir riesgos en general así que quizás atrae gente a verse al riesgo lo que lo que es importante es entender que el mundo está cambiando y cada vez más la economía pasa por transacciones para las cuales realmente el abogado no fue preparado y los sistemas judiciales tampoco fueron preparados claro acá muchos casos vimos el e-sports vimos el vimos el digamos el caso de las tokens como que lo que está pasando es que a mí lo que me parece es que en 10 años como que va a haber un mundo legal que va a pasar como que en 2 categorías a 2 velocidades por un lado los abogados que se lograron transformar al mundo digital y que están con herramientas de big data con herramientas de soporte de decisiones como y esa gente va a tener una forma de adaptarse a los cambios porque si algo que les puedo decir que va a seguir habiendo es conflictos o sea la humanidad es la parte buena el mercado va a seguir existiendo entonces pero y siempre digo yo los únicos que ganan cuando hay conflictos son los abogados obvio obvio por supuesto funciona así entonces la otra y la otra parte me parece como que los que no se logran adaptar al mundo este y van a estar peleando por casos pequeños acá como que peleándose por el costo laboral y que no sé que cada vez va a haber menos y que entonces como que van a ser la torta para ellos se va a hacer cada vez más pequeña y van a haber más gente porque abogados hay un montón y compitiendo por una cosa más pequeña así que va a ser difícil para el que no se adapte entonces yo siempre les digo a los abogados que y esto no por cleros esto por cleros es una parte pequeña o sea por los algoritmos y por las plataformas online y por un montón de otras cosas que están pasando entonces yo les sugiero este libro que escribió a Manny Smathers que ya habla del abogado en forma de T no el abogado en forma de I es el abogado tradicional que está formado en el derecho y cómo se es un buen abogado un buen profesional está muy bien pero para no alcanza ya entonces para complementar esa formación en abogado hay que especializarse en alguna industria o sea especial en alguna especialización de más de negocio no un abogado no puede no saber cómo funciona una empresa por ejemplo yo me acuerdo con muchos abogados que no tienen idea y si ustedes quieren ser abogados de la empresa tienen que ser un MBA y ya no les queda otra o sea si no no van a estar competitivos entonces eso es un poco lo que va a pasar para mí con los abogados del futuro no buenísimo muy valioso muy valioso y la verdad hay una última pregunta me gustaría cerrar con esta Federico cuando un juez tiene que ver ya con el modelo pregunta Marisol Morán cuando un juez es sorteado para una disputa tiene que volver a pagar para volver a ser elegible en otro caso acuérdese una cosa no es que el juez paga el juez hace un depósito y lo recupera si vota bien y no es que paga por ser juez ¿sí? entonces vos vos depositás tu moneda en una corte y en esa corte hay muchos casos en simultáneo entonces vos mientras la dejes ahí podés ser sorteado como juez si la sacás tu depósito dejas de ser elegible como juez claro pero mientras esté ahí vas a seguir siendo elegible no buenísimo pues vaya cerramos cerramos algo algo que haya quedado pendiente de añadir Federico dos cosas nada más adelante hagan el curso de blockchain de Cursera si quieren entender blockchain en general finanzas como afecta a todo el futuro el futuro de internet ¿sí? este curso es gratuito está online en Cursera y les va a dar un panorama general del blockchain segundo curso que ya lo mencionaron acá el de abogado de futuro miren y dejen también buenas calificaciones así más gente lo hace así que este les da una perspectiva general de las cosas que hablamos blockchain big data lo que les dice lo que les conté reciente cómo pensar en su carrera de acá al futuro muy recomendado así que nada eso buenísimo buenísimo yo también me uno a la recomendación yo tomé este curso y mucha y la verdad Federico sí quiero decirlo mucho de del contenido de este curso influyó bastante en el contenido de la primera plática con la que abrimos este canal de Legal Tech la revolución tecnológica y el derecho entonces me sumo a las recomendaciones de todos los que ya los que ya lo han tomado y los que no lo han tomado de verdad los invito a que a que se unan a la comunidad de gente que ya tomó el curso y vaya a mí me gustaría cerrar Federico diciendo primero muchos abogados creen o ven ven una amenaza en los smart contracts ven como esta invasión de los tecnólogos en nuestro terreno legal los smart contracts contratos auto ejecutables ya no somos necesarios los abogados bueno ahora vienen modelos de justicia descentralizada que utilizan me imagino smart contracts y aún así seguimos siendo seguimos teniendo una oportunidad es más bien buscar los abogados cómo utilizar este tipo de herramientas para centrarnos en seguir haciendo un nuevo derecho bueno no un nuevo derecho un derecho un poquito más menos más bien un derecho menos administrativo menos no sé cómo llamarlo utilizar este tipo de herramientas para asistirnos en la profesión legal ¿no? buenísimo Iván Juárez también actor del ecosistema legal tech muy recomendable el curso y pues nada Federico agradecerte tu estar haber estado con nosotros habernos estado platicando ecleros blockchain smart contracts justicia descentralizada buenísimo pues insisto agradecerte agradecerte haber estado con nosotros Federico bueno gracias por la invitación y bueno si si se puede en algún momento viajar de nuevo me encantaría ir a México y hacer una charla ahí también así que esperemos ojalá que sí esperemos que sea pronto y aquí pues tienes tu casa Federico con muchísimo gusto te recibimos muchas gracias buenísimo pues gracias a todos los que nos acompañaron tuvimos a Federico hasta hablando de justicia descentralizada los esperamos en la siguiente transmisión vamos a estar hablando de ODRs online dispute resolution y otros mecanismos alternativos de justicia entonces les mandamos la información cuanto antes muchísimas gracias gracias